Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo y en esto es lo que os traigo, ¿vale? Pues es una notición verdaderamente grande, porque si ya os parecía mucho saber que va a tener Karakaito su no Takagi-san tantísimas temporadas, sobre todo por lo menos va a tener dos más siendo la edad que tiene ahora y después por lo menos tres más siendo la edad adultos, sabiendo ya que vamos a tener muchísimo Takagi-san durante todos los años, pues ya lo que nos faltaba es saber que va a tener un nuevo anime al cual pues ya tiene sus mangas en emisión y diréis muchos, vale Victor Lutz, pero ¿por qué me estás contando esto en este canal si es sobre el manga y no sobre el anime? Pues resulta, ¿vale? De que aquí venimos a comentar la parte del anime. Como ya sabemos, ¿vale? Al de Takagi-san pues le hace muchísima ilusión, por lo visto, crear muchos animes porque de verdad no sé de dónde saca la imaginación y el tiempo, pero es un mangaka a nivel dios, ¿vale? Porque ahora mismo está en emisión Takagi-san y luego está también Takagi-san Mou, Mouto o algo así irá, que es el de cuando son adultos con su hija y además ahora está encargándose del nuevo anime que está haciendo que os voy a leer el nombre porque yo es muy chungo. Se llama Kunichi Tsubaki no Mune no Ushi, ¿vale? ¿De qué va? Pues no he podido ver bien de qué va la verdad. Lo que sí sé, ¿vale? Perfectamente es que el manga está en emisión, ¿vale? Tranquilos porque el caso es que estoy grabando desde aquí para deciros de que el próximo, mañana vais a tener en el segundo canal, ¿vale? El día de manga, pues obviamente un vídeo hablando más cerca sobre el manga y también decir de que abajo en la descripción de ese vídeo de mañana, que les lo tengo que dejar claro, pondré el link para que podáis ir a leer ese nuevo manga que ha creado el de Takagi-san, que se llama Soichi Yamamoto, ¿vale? Sí, que lo pone aquí abajo, chavales, aquí abajo. Y pues eso, ¿qué pasa? Pues que aquí os vengo a comentar la otra versión, la del anime. Como sabemos, es un 99% de probabilidad de que esto termine en anime debido a que si Takagi-san ha triunfado, obviamente va a triunfar más su nuevo anime debido a que un creador dentro de lo que cabe siempre hace dentro su mismo aspecto de animación. ¿En qué quiero decir con esto? En plan, por ejemplo, un ejemplo muy fácil. Iba a decir que me he hecho uno, ya iba. Kimi no Nawa, ¿vale? Por ejemplo, ahora vamos a ver la nueva película que es Tenkinoko. Dentro de lo que cabe sabemos de que la película entre sí va a tener comparaciones, de hecho ya la estuvo mucho, diciendo cuál es mejor, cuál es peor, se parece en esto, en lo otro, ¿sabes? Por el simple hecho de que entre lo que cabe tiene su mismo creador, al cual pues tiene los mismos gustos y va a ampliar siempre su misma temática en todo lo que haga. ¿Qué pasa? Pues que entonces el de Takagi-san obviamente también va a tener la misma similitud, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que como sabemos, Takagi-san es muy encantador, sabemos mucho el estilo de Takagi-san, pues ese es el estilo del cual hace el mangaka. ¿Qué pasa? Pues que entonces el nuevo anime que va a tener también será tipo así, o sea que de todo que cabe va a ser una maldita maravilla, es lo que quiero llegar a decirme, cago en todo. Va a ser una maldita maravilla. ¿Qué pasa? Pues que la verdad de lo que trata, principalmente por dos frases que te han dejado leer, es que va sobre una chica que saca muy buenas notas y tiene un secreto oculto que no puede contar. Eso es de lo que trata, ¿vale? La verdad es que también sigue siendo un anime de lolis, por lo visto, le encantan las lolis al mangaka. Este, ¿vale? Y pues entonces, más lolis, la verdad. Yo no me quejo, esta lolis, la verdad es que es brutalísima, la verdad. Y así que no me puedo quejar, la verdad. Está muy chulo. Diréis, vale, Victor Luch, pero ¿cómo puedo ver yo al menos algo? Por favor, no me hagas esperar hasta mañana para ver el manga. ¿Cómo puedo yo ver algo respecto a esto? Muy sencillo, puedes irte a mi Instagram porque hay una imagen promocional del manga, al cual pues tenéis aquí abajo en la descripción mi link para que veáis a mi Instagram y podáis ver la imagen promocional en la cual aparece la chica y también aparece, o sea, la nueva protagonista y también aparece Takagi-san junto a ella, ¿sabes? Patrocinando, obviamente, un póster. Así que si de verdad quieres ir a verlo, te juro que es uno de los mejores pósters que he visto en mi vida. O sea, está súper curradísimo, muy diseñado. Y así veis el nuevo personaje del nuevo manga que ha creado el de Takagi-san junto con Takagi-san, ¿vale? para hacer promoción. Y la verdad es que lo que quería comentar con este vídeo es que probablemente dentro de poco ya tengamos un vídeo, o sea, una noticia en la que diga que va a tener su primera temporada debido a que llevan 19 capítulos, o sea, ¿sabes que Takagi-san siempre funciona por capítulos por lo visto? Y lleva 19 capítulos, aproximadamente 18, 19, y no sé cuántos queda para animar, pero yo sé que muchos no van a quedar ni de broma. Así que dentro de no mucho tiempo seguramente dirán, pimba, nuevo anime confirmado del nuevo hoste de Takagi-san, que es un hombre, el de Uchi Tsubaki no Mune no Uchi, que vaya nombre más chungo que tiene, pues obviamente lo tendremos y yo lo traeré aquí al canal, ¿vale? Que para eso es el objetivo con esto, sabemos perfectamente de que va a tener animación debido a que el de Takagi-san lo es, va a tener mucha similitud y obviamente va a triunfar tanto y no les va a hacer falta en plan tener que hacerlo muy como si fuese un manga totalmente nuevo porque dentro que cabe arrastra Takagi-san. Entonces, con esto lo que quiero decirte es que la famosidad ya la va a tener, ¿sabes? Y va a tener muchísimas ventas y perfectamente va a poder animarlo. Así que es cuestión de tiempo ya de que el mangaka diga que va a anunciar su nuevo anime, ¿vale? Y que lo pase del manga al anime. Y aquí estamos nosotros para atenderlo porque la verdad es que en el segundo canal si quieres saber más vamos a leernos ese manga porque la verdad es que tiene muy buena pinta. El primer vídeo que hará obviamente será como siempre enseñándolo y tal y en los siguientes ya será obviamente leyéndolo. Así que si queréis seguir paso a paso todos los capítulos del manga nuevo del anime de Takagi-san iros al segundo canal y suscribiros porque se vienen unas malditas maravillas. Nada más que decir, eso ha sido todo, la verdad, espero que te haya gustado el vídeo. Coméntame en los comentarios qué te ha parecido lo que te acabo de comentar. Si tienes ganas de ver ese nuevo manga que mañana subirá al segundo canal o con el link también para que podáis leerlo vosotros. O cualquier cosa, no sé, opinad, ¿qué opinas tú sobre esto? A mí me parece una maldita maravilla, estoy súper ilusionado y ganas de verlo porque otro anime nuevo parecido al de Takagi-san con una pedazo waifu loli, también que es muy chulo, también la verdad. Tiene muy buena pinta tipo como Takagi en la forma de ser, es por lo menos lo que muestra. Y ahora veremos todo perfectamente. Así que ya más que decir, por favor, ponme en los comentarios qué opinas tú de todo esto. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.